Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TJ Prieto y estamos en una noticia muy importante Lo primero, disculpas por no poder darla antes y sobre todo que dejéis vuestro like y compartáis este vídeo porque es bastante importante No instaléis la última beta para Xbox One si no quieres tener serios problemas Y es que los miembros del preview program de Xbox One están recibiendo los primeros mensajes para actualizar su consola Sin embargo, atentos porque os puede llevar una decepción y gorda Varios usuarios que han instalado la actualización se están quejando en los foros oficiales de Xbox y en Reddit De multitud de fallos en su consola como consecuencia de haber instalado la última beta Por lo que si os llega el mensaje de Microsoft será mejor, yo haría esto, esperar para instalarla Ya que entre los errores detectados hay algunos importantes como reseteos inesperados de la consola Fallos de color mientras juegas a juegos como por ejemplo Forza Motorsport 6 y otros problemas menos graves La nueva actualización de O1, recordemos, incluía un rediseño de interfaz y una nueva forma de navegar por los menús Mucho más limpia y que permite acceder de una forma más rápida a los juegos Dicho esto, los miembros del preview program cuando aceptan este programa aceptan este tipo de fallos Así que yo os aviso para que no estropeéis vuestra Xbox One Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente Chao Chao